Muchas veces dije, eso no es para mí. Porque realmente mi sueño siempre ha sido hacer música. Porque la gente dice, ahora que eres influencer vas a hacer música porque tienes un público grande. Y no es así. Yo soy un ejemplo claro y fiel de que sí se puede. ¿Sentiste en algún momento el miedito de, wow, es un proyecto nuevo, que irá a pensar la gente? Ahora van a decir que porque soy youtuber, entonces quiero aprovechar para ser cantante. Si supieras que no hay miedo. Lo que hay es como una emoción y unas ganas de demostrar que sí se puede. Y que de alguna u otra manera, no porque seas influencer o lo que seas, seas médico o abogado, no puedes hacer música. Porque entonces te tildan de que, ay, ahora también como eres influencer quieres hacer música, quieres ser cantante. Y no es así. La música es algo que siempre ha estado conmigo. Siempre ha sido parte de Katie Angel. Solo que no había existido el momento ideal para mí que me dieran la oportunidad de hacer música, de crear música. Entonces siento que este es el momento de demostrar que sí se puede. Y siento que miedo no. Es más como esa cosquillita y esas ganas de que ahora sí quiero, quiero empezar a lanzar mi música. Espero que a la gente le guste. Estoy trabajando con mucho amor. Cada letra la pienso y me inspiro en ellos. En muchas historias que me llegan cada día por correo electrónico. De historias muy fuertes de bullying, muchas cosas. De hecho, de eso hablé un poquito en Medaigual. El video lo refleja. Refleja una historia de bullying que yo también viví. Que de eso también podemos hablar más adelante si quieres. Pero tengo también una serie de videos en el canal hablando de mi historia de bullying. Yo sufrí de bullying un tiempo en la escuela cuando era pequeña.